Y desgraciadamente el futbolista también se confunde, para mí se confunde. Digo, se confunde porque primero soñó en ser futbolista, después fue futbolista y tiene que seguir siendo futbolista y pensar como futbolista. No tiene que pensar como que eso se da solo, pues el dinero, la sociedad, el conocimiento, la experiencia se va dando con el camino. No necesitas pedirlo, con el trabajo se da. El que trabaja en cualquier ámbito o cualquier oficio se te da, trabajas y se te da. Entonces el futbolista es igual, es un trabajador, porque al fin de cuentas se hace profesional cuando tienes un contrato, pero al fin de cuentas no estudias para ser futbolista. No estudias, o sea, la carrera de futbolistas, pongámosle que viene siendo hasta entre comillas fácil. Sí. Porque es practicar tanto tiempo y cuidarte mucho, eso sí, lo entiendo. Pero no es una carrera de la universidad, o sea, imagínate si fuera así, pues cuantos no fueran futbolistas, ¿no? Y decimos que los que nos tocó y los que están ahorita somos tocados por Dios y hay que aprovecharla, hay que aprovecharla para bien y dejar una imagen buena, ¿no? Para la juventud que está muy deseada o ávida de ese tipo. Hace unos momentos estabas hablando como de esos cambios de jugadores en los equipos, ¿no? De que ya no están dando tiempo, de que los están moviendo y así. ¿Antes no existía tanto cambio de futbolistas? Antes se arraigaban muchos jugadores que jugaban mínimo cinco años en cada equipo. Nosotros, los extranjeros de nosotros, eran los del DF. O sea, llegaba uno del DF y era para nosotros extranjeros. Sí. O sea, fíjate cómo, qué tanto era lo de mexicanos en Chivas. Sí. Hoy, con todo respeto, llegan de todos lados. Y nosotros hacíamos respetar nuestro vestidor. Aquí se escucha la música de nosotros. Aquí se escucha, aquí se come lo que nosotros comemos. Sí. Ellos venían a entrar a nuestra casa, ¿no? Claro. Hoy no, hoy creo que se ha faltado ese respeto, ¿no? O sea, o no ha habido la capacidad de líderes que manejen un vestidor así, ¿no? Hablamos directamente de Guadalajara, ¿no? Sí. Nosotros, yo te puedo nombrar, a mí me tocó debutar con jugadores famosísimos en México. Zul y Ledezma, Quidarte, Demetrio, Lugo, Pelón Gutiérrez, Benjamín Galindo, Concho Rodríguez, Yayo La Torre, Néstor, Chepo. O sea, con toda esa generación que acaba de ser campeón en 87. Y yo los veía así. O sea, yo los veía así. Y ellos, o sea, nada de que te volteaban a ver, ¿no? O sea, ya ha cambiado mucho eso. Digo, estaba mal también, pero eran las reglas. No te podías vestir con ellos, te vestías aparte, te daban las medias rotas. O sea, los shorts, pues te quedaban chicos o grandes. Tú sabías lo que iban dejando ahí, ¿no? Claro. Pero era un aprendizaje, era la línea de cómo llegar a primera división. Era el pago, que se puede decir. Sí. Era nuestra tesis, se puede decir. Sí. Hoy no, o sea, hoy el chavito ya le grita al grande, el grande ya no le habla al chico. Han cambiado, ha cambiado todo el entorno que viene siendo un equipo. Algunos lo entienden bien, yo no lo generalizo, o sea, porque aparte no conozco. Sí. O sea, yo no hablo de jugadores en especial en Chivas, porque no conozco, o sea, no conozco las entrañas de cómo está ahorita la situación. Sí. Pero uno con la poquita experiencia que ve, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, o en la que conoces se da cuenta, ¿no? O sea, antes te regañaban si traías un tatuaje. ¿Ah, sí? Yo no tengo ni un tatuaje, o sea, antes te ponían un parche al que traía tatuaje o lo corrían. Antes, si te casabas a los 18 años o 19 años, totalmente estabas perdido. O sea, te daban un año y adiós, o sea, era mucho tipo de cuidado para cuidar la filosofía de influxes. Claro. Qué aretes o qué tatuajes, jamás. O sea, yo te puedo enseñar 10 fotos de diferentes etapas de carrera en Chivas y ni uno trae tatuaje, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado por la... Porque el fútbol ya es un espectáculo diferente. Entonces, o sea, yo cuando le doy pláticas a los jóvenes, les digo, ok, fíjense en los tatuajes de Messi, pero juegan como Messi, ¿no? Ah, claro. O sea, de verdad, o sea... Sí, sí, se van a comparar, comparen todo. Como el chavo empezó, o bueno, el chavo, digo, por joven, pues, o como empezó Messi y lo que es Messi, ¿no? O lo que es nuestro referente Ronaldo, ¿no? O sea, y no, hoy el chavo está confundido, o sea, hoy el chavo está pensando en debutar, está pensando en tener un carro, está pensando en traer los mejores tenis, el mejor reloj, mejor... O sea, es lo que está pensando. Sí. Y antes, no, empezamos a hablar de los sueños. Yo soñaba en ver el estadio bien y como la del chanfle, ¿no? O sea, que me metían ahí a jugar, o sea. Pero digo, son tiempos y hay que respetarlos, porque también somos muy criticados porque nos dicen que nosotros estamos dolidos, ¿no? Que nosotros ya somos de etapa, pero no. Si a fin de cuentas, cada quien hizo su destino como cada quien lo quiso, ¿no? Claro. El que sufre, o el que está bien, o el que no está bien, es porque uno mismo quiso, porque la oportunidad estaba ahí para todos. Sí. Andrés también se queja mucho de eso porque también como que le ha tocado ese... O sea, como que a partir de él, ajá, fue el cambio. Y él sí le tocó, como dices, o sea, de que no, tú no te des masaje, o sea, ¿cómo te vas a dar masaje, niño? Y dice, al final para mí era algo bueno porque era inspiracional. Tú decías, yo el día de mañana quiero que a mí me den masaje, ¿no? Bueno. Pero ahorita dice, el niño te quita, o sea, tú llegas y... Sí, te ha cambiado totalmente. Claro, él me tocó una experiencia que me contó de que en el avión creo que faltaban dos lugares en business que todos iban a viajar, los de la selección o así, y los que se tuvieron que ir atrás fue Andrés y Memo. O sea, que eran los capitanes, ¿no? Y dice, pero pues como que vimos que nadie hizo nada, todo el mundo agarró su lugar, aquí yo soy estrella también. Y dice, pues nada, nosotros nos fuimos, dice, ya después llegó Héctor Moreno y Héctor Herrera. Y dije, no, ustedes ya están viejitos, ustedes vayanse a descansar adelante, no sé qué, pero, o sea, dice, mejor ellos que cualquier otro, que, como dices, cada quien. Pero sí son cosas que, por lo que Andrés también me cuenta en el fútbol, pues eran como parte importante y que te formaban como jugador, ¿no? Eran los procesos, o sea, tú decías, a nosotros nos decían que para subirte a la mesa de masaje tenías que haber jugado 100 partidos, si no, no tenías derecho de subirte, o sea, te bajaban. O el mismo masajista te decía, tal loco, o sea, ¿cómo te vas a subir aquí? Tal loco, o sea, ¿no? Y pues ya uno, con una vez que le decían, ya uno ya no lo hacía, o sea, aunque le estaba uno cansado, no, mejor ahí me aguanto, ¿no? Y el mismo jugador, este, te bajaba, te bajaba, porque no tenías el derecho, pues, de estar ahí. Antes, ha cambiado mucho las metodologías de trabajo para bien, sinceramente, eso sí, mi respeto es, yo digo que si yo hubiera jugado en ese estilo, hubiera jugado más años. Porque, oye, el jugador entrena a una hora diez y ya nada más. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, porque los europeos entrenan así. O sea, somos copia nosotros los mexicanos. No tenemos una realidad de entrenamiento nosotros. De que el mexicano sepa cómo trabajar, sí sabe, pero no lo dejan. Por si, oye, el europeo llega y dice que tiene que entrenar nada más una hora diez, con esos esfuerzos y nada más. Porque en Europa lo hacen. Pero en México es otra cosa. Claro. Yo, por decir, para poder jugar, yo me tenía que poner unas chingas en la semana. Porque a lo mejor no tenía la capacidad lúcida de, a otros, a diferencia de otros jugadores, que yo tenía que jugar con el físico, ¿no? Entonces, yo tenía que matarme en la cancha. Porque si entrenaba yo mal, yo sentía que no merecía jugar el domingo. Sí. Sí, entonces eso, eso era todo la mentalidad de fuerza de uno. Hoy no, hoy el jugador les ponen un, no sé qué aquí. Ah, sí, la bandita esa. Y si ya da los límites, ya ves a tu lado y descansa y todo eso. No te me vayas a cansar. Sí, eso es. No te me vayas a cansar.